A tan solo unos minutos de la cabecera municipal, encontramos la delegación de San Cirilo, perteneciente al municipio de Pedro Escobedo. Es una población que cuenta con una plaza nueva remodelada en el sexenio del gobernador Rafael Camacho Guzmán, con una orientación que va del noroeste al sureste y consta de una pequeña explanada con una troje adaptada a templo con cuatro contrafuertes al oriente, en donde también está una improvisada torre de dos secciones rematadas en una reducida cúpula, teniendo como adorno unos barandales de ladrillos colocados en forma de panalillo. En frente del pueblo tiene en la entrada un arco de medio punto, con una puerta de fierro, reducida ventana de improvisado coro y remate de un nicho de ladrillos aplanados con mezcla. Con una bella escultura de cantera rosa de la guadalupana, el lado poniente del templo presenta tres contrafuertes y a la altura del altar el servicio de la sacristía. Al poniente de la plaza se encuentra un bello y detallado kiosco que sirve para diferentes actividades a los habitantes de esta población, desde tomar catecismo, reuniones especiales o como simple lugar de descanso y recreación. Ubicada en el lado norte de la delegación, podemos encontrar la Casa de la Hacienda, remodelada en los años veintes, probablemente como resultado del orgullo nacionalista que por aquellos años propiciaron las investigaciones de los primeros antropólogos mexicanos Manuel Gamio, José Vasconcelos y Moisés Saenz. Como quiera que sea, la ex hacienda de San Cirilo representa un alarde enjundioso de arquitectura barroca tequiqui, que según el gran escritor Carlos Septién García, deberíamos nombrar como barroco mexicano. Y bien amigos, siguiendo por nuestro camino, nuestro recorrido aquí en Pedro Escobedo, hemos llegado a unos lugares que hace tan famoso a este municipio, que son las haciendas, haciendas históricas, y pues en estos momentos estamos en una de las más famosas en un lugar muy pintoresco, que es San Cirilo. Sí, aquí ya, pues ya la pueden ver ustedes a nuestra espalda, una bonita arquitectura, este tipo de vegetación, pues que ya no tan fácil se ve en cualquier lugar, impresionante, cuántos años no puede tener esta planta. Bueno, va a ser un lugar muy bonito para poder visitar y enseñárselos a ustedes. Aunque desafortunadamente al parecer no en todas las haciendas permiten el libre acceso en algunas, pero pues bueno, ahora podemos apreciar esta. Así es, aquí en San Cirilo, cuando gusten, con mucho gusto va a haber personas aquí que los van a atender, simplemente llegan, piden permiso aquí en la hacienda de San Cirilo y les dan chance de entrar a conocer, a tomarse fotografías, porque de verdad tienen lugares impresionantes, llenos de historia. Ahorita van a ver ustedes mismos en estas imágenes. Y pues, ¿qué te parece Alejandra si entramos a hacer este recorrido aquí por esta hacienda de San Cirilo? Vamos, porque nuestro guía a esta ocasión aquí va a ser Saturnino, que hasta ahorita nos ha atendido excelente. Así es, vamos a conocer esta hacienda. Este bellísimo barruquismo, aunque en miniatura, encierra una catarata de conceptos esotéricos ancestrales, motivo de remembranza de signos solares de vida, representación de deidades mesoamericanas que no han muerto, todo ello acentuado por la presencia de enseres y cerámica prehispánicos, pero de uso corriente hasta nuestros días. Nos induce el estudio de la grandeza de nuestra cultura, incitándonos turísticamente a visitarlo, ya que su localización entre poéticas y aisladas montañas nos hace respirar el aire. Su sol tibio y luminoso nos cobija exaltando nuestro espíritu al recuerdo de formas de comportamiento que, como dijo Netsahualcóyotl, en tanto que permanezca el mundo, no acabarán su fama ni su gloria. Un lugar lleno de historia y belleza arquitectónica, que nos transporta de inmediato a tiempos pasados y a imaginarnos una forma de vida más precaria, pero con una integración a la vida natural y silvestre, pues estando lejos de la modernidad, podemos olvidarnos del bullicio cotidiano de una ciudad. La ex hacienda de San Cirilo es un atractivo turístico y de gran importancia para el municipio entero, ya que es una de sus más famosas y pintorescas haciendas, con las que este cuenta y hace tan reconocido a Pedro Escobedo. Espectacular esta hacienda en San Cirilo, ya pudimos ver los colores, los órganos, la vegetación que tiene, impresionante. Aquel órgano que vimos por allá, adelante porque estamos en la parte de atrás, grandísimo. ¿Qué tendrá de edad? ¿600 años? ¿Comentabas, Adrián? Yo creo que más o menos, unos 600, 700 años, también junto con los magueyes que están impresionantes, toda la estructura de aquí, la arquitectura que forma parte de esta hacienda de San Cirilo y pues espero que le hayan disfrutado, una de las haciendas más espectaculares de aquí, con las que cuenta Pedro Escobedo. Y pues, ¿qué te parece, Alejandra, si vamos ahora aquí a lo que tenemos acá en nuestras espaldas, que es una sección boscosa, también muy impresionante, con árboles ya milenarios, estos sabinos, y pues, ¿qué les parece, amigos, si nos acompañan a lo que es los sabinos? Desde aquí se escucha el río que corre allá atrás y se oye, nuevamente, contacto con la naturaleza y la tranquilidad que lo hemos venido manifestando, tanto en los municipios que ya hemos venido visitando, aquí también lo encontramos, y pues allá para hacer un bonito día de campo, conviviendo en familia. De hecho, ya estamos como que más relajadones, ¿no? Pero, ¿qué les parece si nos siguen acompañando aquí en Pedro Escobedo? Y vamos ahora de aquí de San Cirilo a esta parte boscosa que es los sabinos. Acompáñanos. Al sur de las comunidades de San Cirilo y Escolásticas, Pedro Escobedo cuenta con una pequeña parte de bosque. Asimismo, existe una amplia variedad de plantas, árboles frutales y una gran variedad de árboles, sobre todo coníferas, truenos, eucaliptos, bugambilias y jacarandas. Debido a la predominancia de terreno plano en el municipio, la fauna ha estado sometida a una sistemática disminución por intervención del hombre. Por lo que ahora, algunos animales se encuentran en subsistencia, como son las ardillas, liebres, conejos, tlacuaches, coyotes y zorrillos. También subsisten aves y reptiles como son el tecolote, gavilán, aguililla, codorniz, paloma, alicante, coralillo y víbora de cascabel. Y bien amigos, estamos en esta parte boscosa de Pedro Escobedo, una sección muy limpia, muy tranquila, a la cual se pueden venir a acampar, a hacer un día de campo y pues es la sección boscosa, como bien lo digo, de los sabinos. Y muy fresca además, aquí por allá atrás hay gente disfrutando de estar en este lugar del río, pues se pueden venir aquí tranquilamente a hacer una carnita asada, pero recuerden siempre cuidar nuestro planeta, no tirar la basura. Si usted va a venir aquí un día de campo, recoja su basura y llévesela hasta donde la pueda depositar. Hay que cuidar esta belleza natural que estamos en este momento disfrutando. Claro, de hecho, ahorita, si te diste cuenta Alejandra, estamos amigos, estamos en la parte de atrás de lo que es la hacienda de San Cirilo y pues nos comentaban que muy probable, era muy probable que cerraran este lugar, pues por la gente que viene y tira mucha basura, así que pues le hacemos esa recomendación, no hacerlo para que pues estos lugares sigan quedando y que queden abiertos al público, o sea, porque siempre son patrimonio y pues se puede venir uno a disfrutar, como bien lo dices, pero si no hacemos conciencia, si no tenemos cuidado, o bien se pueden maltratar, se echan a perder, se contaminan y la gente ya no viene, o simplemente la gente a la cual pertenecen estos terrenos, pues lo cierran. Si ya no permiten el acceso al descuidar nosotros, al descuidar nosotros es lo que es la naturaleza, pues ya no nos permiten el acceso y por lo tanto ya no podemos venir a estar en contacto directo con ella. Así es, pues se siente aquí un ambiente muy rico, de hecho ahorita aquí en nuestras espaldas esta parte de este río, pues aquí se puede nadar, si se pueden dar cuenta, hay unos niños ahí disfrutando, echándose una nadadita y como lo dice Alejandra, más atrás hay personas que se están divirtiendo ahí en compañía de su familia, como bien lo pueden hacer ustedes, no está nada lejos de cabecera municipal, se hacen unos 10 minutos en el carro y pues el camino está muy tranquilo, muy bien el acceso y pues la verdad es que no hay ningún peligro siempre y cuando pues si los niños se van a meter a nadar, pues que estén en compañía. Siempre y cuando tomen las precauciones necesarias que se deben tomar, ¿no? Claro. Como cualquier viaje que uno vaya a hacer, siempre hay que tomar las medidas de seguridad posibles. Así es, y bueno amigos, ¿qué les parece? Y mientras nosotros ahorita seguimos aquí disfrutando un poquito más de esto que es los avinos, donde están por cierto pues árboles milenarios, ya se dieron cuenta las raíces que encarnan a estos grandes árboles, es impresionante la verdad, muy recomendable para que vengan aquí en compañía de la familia o un ser querido y pasar un día especial, ¿no? Un rato agradable en este lugar. Así es. Pues continuamos con el recorrido Adrián. Así es, seguimos aquí en Rutas, Rumbos y Rincones desde Pedro Escobedo en Querétaro. Vamos. ¡Gracias!